...esporádica o que simple y llanamente viven en la frontera. Esto es un acto más perverso de los grupos terroristas, tanto del ELN como la FARC, durante 60 años este ha sido su patrón. Es un acto de chantaje, jugar con la dignidad humana, 36 personas heridas, 3 en situaciones de gravedad. Nosotros desde Fundarred repudiamos la cultura de la muerte que imponen estos grupos que además de actuar en Colombia de la manera perversa, se protegen en el territorio venezolano. Desde Fundarred llevamos años denunciando las operaciones de grupos armados irregulares en territorio venezolano. Pero además hemos denunciado cómo delinquen el territorio colombiano, cómo actúan de manera perversa como este atentado que ocurrió en la Brigada 30 del Ejército Colombiano en la ciudad de Cúcuta y se resguarda en el territorio venezolano. Esa complicidad del Estado con estos cabecillas de los grupos terroristas del ELN y la FARC deben ser repudiables por el planeta. Porque amamos la vida, porque creemos en la dignidad humana y porque sin duda alguna rechazamos y repudiamos este tipo de comportamientos pervertidos. Esto trae una implicación sin duda alguna de normalización de la violencia, de habituación de la cultura de la muerte y desde nuestra organización rechazamos que se siga resguardando, custodiando y protegiendo a los terroristas que siguen llenando de sangre del pueblo colombiano y que también lo hacen en el territorio venezolano. Esta situación sin duda alguna no es otra cosa que una actuación de chantaje perverso cuando en las últimas horas, en los últimos días hemos conocido enfrentamientos constantes, por lo menos en Tachin hay más de 250 trochas que hay o pasos ilegales que los controla la guerrilla en compañía del Estado venezolano, de cuerpos policiales y militares para que hoy vayan y chantajen al Estado colombiano con esta actuación dentro de una brigada del Ejército colombiano. Y protegiendo a los terroristas que siguen llenando de sangre del pueblo colombiano y que también lo hacen en el territorio venezolano. Esta situación sin duda alguna no es otra cosa que una actuación de chantaje perverso cuando en las últimas horas, en los últimos días hemos conocido de enfrentamientos constantes, por lo menos en Tachin hay más de 250 trochas que hay o pasos ilegales que los controla la guerrilla en compañía del Estado venezolano, de cuerpos policiales y militares para que hoy vayan y chantajen al Estado colombiano con esta actuación dentro de una brigada del Ejército colombiano. ¡Gracias!